¡Largaron el premio Soy Carambolo! Sale a sola delantera el 5, saca pequeña ventaja sobre el 6. A 3 cuerpos se viene desempeñando el 7. A 2 cuerpos viene avanzando el 3, recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 5, medio cuerpo de ventaja sobre el 6. A 4 cuerpos se viene desempeñando el 7. A 3 cuerpos viene avanzando el 3, más abierto gana terreno el 1. Cierra la marcha el 2, mitad de codo con lucha en la vanguardia. Por dentro el 5, abierto el 6, que insiste, se arrima el 7. La cuarta posición para el 3, por dentro carga el 2, cierra la marcha el 1. Los competidores en la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes abierto, pasa a comandar el 6. Saca ventaja sobre el 5, la tercera posición para el 7. Por dentro se viene desempeñando el 2, más abierto carga el 3, cierra la marcha. El número 1, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 6, como puntero, va estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el 5. A 2 cuerpos se viene arrimando el 3, al pescuizo por dentro el 7. Más atrás lo viene haciendo el 2, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 6, va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 5. 50 metros finales se va a imponer el número 6, con apreciable ventaja sobre el 5. El 7, el 3, el 2, cierra la marcha el 1 y cruzaron el disco.